Yo creo que la principal ventaja del CrossFit respecto a algunos deportes, sobre todo deportes que se trabajan en gimnasio, es la interacción, el trabajo de la comunidad. Yo creo que los atletas o este tipo de deportistas interaccionen entre ellos, le da grandes beneficios en relaciones sociales. A parte del CrossFit trabaja mucho el tema de las posturas, el trabajo postural y trabajamos todas las habilidades que llevan coordinación, velocidad, resistencia, fuerza. Como consecuencia tiene grandes beneficios no solo fisiológicos sino también psicológicos en el desarrollo del atleta. Totalmente. Se trabajan, como te he dicho antes, todas las habilidades, tanto sociales como físicas, y pueden encontrar elementos para trabajos de priometría, trabajos de fuerza, trabajos de velocidad o de resistencia. Y por lo tanto pueden desarrollar todas sus habilidades, no solo en cuanto a aspectos físicos sino en cuanto a rendimiento. CrossFit tiene grandes adaptaciones para preparar cualquier tipo de deporte. Nosotros no solo tenemos aquí atletas que se dediquen en exclusiva al CrossFit, sino que utilizamos el CrossFit para ampliarlo o aplicarlo a otros deportes. Tenemos toreros, tenemos bailarinas o bailarines, tenemos gente que hace ciclismo, triatlones. Y en el caso de la danza, como es el de ellos, les permite desarrollar más fuerza, más resistencia, más velocidad, incluso más equilibrio o coordinación a la hora de desarrollar sus actividades encima del escenario, por ejemplo. El Centro de Artes Escénicas y Plásticas para personas con discapacidad intelectual. Y trabajamos desde diferentes áreas, trabajamos desde el área de la danza, danza contemporánea, danza clásica y flamenco. Desde el teatro, hacemos también trabajos de textiles, en artes plásticas de escultura, de pintura. Digamos que abarcamos todos los frentes del arte que se pueden abarcar. La idea es un poco ir profesionalizando a cada uno de los chavales con los que trabajamos en el ámbito que él quiera desarrollarse y en el cual se muestre que existe un potencial. Ahora mismo hay una compañía de danza profesional que la componen, depende de 5, 6, 7 bailarines. Y aparte ellos también hacen colaboraciones con otras compañías de danza y teatro. Puesto que cada día tienen que estar trabajando 4 horas, tienen que tener un buen condicionamiento físico y pensamos que con independencia del condicionamiento físico que ellas quieren trabajando a través de la danza y el teatro les vendría muy bien practicar algún deporte. Yo conocía entonces el Krofi y hemos comprobado que el Krofi les ayuda un montón en el rendimiento físico. Yo personalmente es por una idea de que en el Krofi hay una filosofía de comunidad, del trabajo desde la competición con uno mismo, desde la superación, desde estar siempre con el otro, trabajar en distintos niveles, sobre todo juntos, que a mí particularmente se me asemejaba muchísimo a toda la forma en la que se trabaja en danza móviles. Ellos se han adaptado súper bien y la evolución en muy poco tiempo ha sido notable. A mí me apetecía también que viniesen aquí para estar en otro entorno, pero es cierto que desde danza móviles siempre hemos trabajado con todo tipo de personas. O sea, no solo en las clases hay personas con discapacidad, hay algunas clases en las que también hay personas sin discapacidad porque no existe una metodología específica para trabajar con ellos. O sea, mis clases de danza son exactamente igual que las daría para otras personas que no tengan discapacidad. Tanto por parte de la gente que estaba aquí en el BOS como por ellos y además de una manera muy natural y muy normal. O sea, que no había siquiera que trabajarlo, ¿sabes? Entonces nosotros llegamos, empezamos a trabajar obviamente por iniciación, que ellos conociesen un poco las técnicas y todos los aparatos y las cosas que se utilizan en este deporte. Y Raúl estuvo ahí pues a piñón, que él es quien verdaderamente ha podido enseñarles todo lo que abarca este deporte. Pero luego en cuanto a la inclusión en las clases fue de una manera totalmente natural. O sea, ellos están muy acostumbrados, ellos particularmente están muy acostumbrados a trabajar con todo tipo de personas de todo tipo de lugares. Que ha sido muy fácil, es que ha sido muy fácil, de verdad. Se trata de que el deporte es para todos y de que el deporte es positivo para cualquier profesión y que tiene cabida con todas las personas. Y es la filosofía que nosotros tenemos también en danza móvil, ¿no? Las adaptaciones vienen en cuanto al individuo, pero no en cuanto a que tenga discapacidad o no tenga discapacidad. Yo puedo necesitar una adaptación y mi compañero Helio pues no, es que no tiene nada que ver.